¿Por qué viene este penal? A las chicas que están estudiando también cosmetología, ¿y qué queremos decirles? Que si bien se cometió un error, el INPE les da una oportunidad, una oportunidad de aprender para cambiar. Y ese cambio lo apoyamos con un personaje como Sergio que viene a decirles, en medio de sus problemas, superemos ese problema. ¿Por qué? Porque el cielo es el límite. Gracias a Libertad para Aprender. Para mí es un honor poder compartir un momento con todas las asistentes. Ellas me han demostrado inquietudes e interés en que realmente puedo ver que van a ser grandes profesionales cada una de ellas. Porque ese tipo de interés no se manifiesta diariamente en la gente que estudia algo. Y he visto que ha habido mucho interés y mucha pasión por lo que hacen. Empezamos diciendo que fue una experiencia diferente, una experiencia enriquecedora. Sergio es una persona de calidad humana muy noble y me agradó mucho la seguridad y la humildad que nos transmitió a cada una. En particular me ayudó a cómo mejorar ciertos aspectos de mi rostro. Sin embargo, ahora sé que puedo resaltar más mis pómulos. Muy increíble, ya que es una persona muy reconocida y ha maquillado a personas muy importantes. Y me alegra de haber podido venir aquí a enseñarnos nuevas técnicas en lo que es el maquillaje. Y estoy muy feliz de que haya venido aquí. Apoyen a la libertad para aprender. El Perú primero.